Colombia Humana, partido del presidente, señaló a Nicolás Petro de crear un plan criminal en contra de la colectividad. El partido pidió que lo declararan como víctima en medio del proceso teniendo en cuenta que el escándalo dañó el buen nombre de la colectividad. Así va el caso contra Petro Burgos y Day Vásquez. El hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos fue señalado por el partido Colombia Humana de supuestamente crear un plan criminal para desprestigiar ese grupo político. En un intento, porque el juez declarara al partido como víctima en medio del proceso contra Nicolás Petro y Day Vásquez, el abogado de Colombia Humana, William Adán Rodríguez Castillo, aseguró que ambos utilizaron el partido como medio para apropiarse de recursos de supuestos aportantes a la campaña presidencial. Dicho hecho, que a todas luces fue ilegal, hizo que el buen nombre y la reputación del partido se vieran afectados por el escándalo, aseguró Rodríguez Castaño. Pero no se trata de un señalamiento cualquiera. Como es bien sabido, la Colombia Humana fue fundada por el hoy presidente Gustavo Petro y en la práctica, él es su líder natural. Así que este martes, Petro Burgos fue acusado por el partido de su propio padre de realizar un hecho ilegal que terminó afectando al grupo político. Pero las pretensiones del abogado Rodríguez no fueron aceptadas por el juez de caso. Tras escuchar los argumentos para considerar al partido como víctima, el togado insistió en que no debía ser reconocido como tal porque en la investigación no se habla de entrega de dinero para la campaña Petro presidente. Así las cosas, el representante de Colombia Humana, al igual que la prensa y los demás medios de comunicación, tuvieron que quedarse afuera esperando a que las otras partes decidieran en el principio de oportunidad, que le apreció la Fiscalía General de la Nación a Day Vásquez, es esposa de Nicolás Petro.